Munir Eladadi tiene nuevo equipo en la liga. Munir, se encontraba sin equipo tras su salida del Getafe. Las Palmas ha anunciado este domingo el fichaje para la temporada de 2023 a 2024 del delantero hispano-marroquí Munir Eladadi, jugador que llega libre a la entidad amarilla. El nuevo atacante del conjunto Gran Canario, de 27 años, se formó en la cantera del Barcelona, etapa en la que coincidió en categoría juvenil con Javier García Pimienta, actual entrenador del equipo isleño. En la temporada de 2014 a 2015 debutó con el primer equipo del Barcelona, y tras dos campañas en el Camp Nou fue cedido al Valencia. El nuevo delantero del conjunto Amarillo pasará el reconocimiento médico el próximo martes por la mañana, y a continuación se desplazará a la ciudad deportiva de Barranco Seco para un ese al entrenamiento del equipo, al término del cual será presentado de forma oficial. Menchu Quintana Quevedo